Lo que vamos a aprender hoy es la técnica para girar más rápido y más seguro. Lo que determina a la velocidad que uno puede agarrar una curva fundamentalmente es la integración de la moto. En una moto normal, con buen asfalto, buena temperatura, buenas cubiertas, está entre 50 y 55 grados. Para que se den una idea, por ahí 50 grados le parece poco, porque es un poco más que esto, pero para que se den una idea 52 grados se toca el codo. Así que 50 grados es mucho. Y se empieza a tocar la rodilla más o menos a 45. Y en la calle normalmente, en el mejor de los casos, cualquier persona que ande más o menos rapidito no pasa a los 30 grados. O sea, es bastante más de lo que estamos acostumbrados. Y después vamos a hablar de que justamente cuando entramos en ese lugar desconocido se empiezan a activar la curva de supervivencia, que es lo que nos hacen hacer un par de macanas. Entonces, lo que determina la velocidad a la que podemos girar es la inclinación de la moto. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a usar las manos para agarrarnos de la moto y para darle la dirección. Lo que nosotros vamos a aprender es a usar las piernas para agarrar la moto y las manos para darle dirección. La dirección se emboca cuando uno entra en la curva, después los brazos se aflojan. Y se acelera más si la curva la querés hacer más amplia, más grande, o se acelera menos si la querés hacer más chica. Pero el manillar se acomoda solo. Y hay que dejar que se acomode solo también, si no nosotros rompemos la adherencia dentro de la tenis y la moto patina adelante. Para eso hay dos técnicas. Una es reducir la fuerza centrífuga que nos genera la torsión para afuera. Y la otra es aumentar la fuerza centrípeta que nos genera la gravedad para abajo. Ahora, ¿qué pasa? O sea, si yo estoy inclinado ahí y saco el cuerpo para acá, mi peso va a volver a ser lo mismo. Va a ser el torque para el lado de adentro que hay que compensar con velocidad. Entonces yo mientras más me estiro para afuera, con la misma inclinación de la moto, voy a poder ir más rápido. O voy a tener que ir más rápido, si no la moto se va a venir para adentro. Lo que quiere decir que en un circuito vas a ser competitivo o te van a pasar por arriba. y lo que quiere decir que en la ruta, que es lo más importante, va a venir un tipo con un R1 y ustedes atrás van a venir, o un R6 y va a venir ustedes a traer un R1. El tipo del R6 va a hacer esto y va a hacer esto nada más. Se va a inclinar a 50 grados y te va a agarrar esa curva a 130. Y vos vas a estar centrífuga, te empujas para afuera y vos no te animás a tirarte más para adentro. Entonces te empujas, te empujas, te empujas, vos ves que se abren y no patinan ni nada. Se abren, se abren, se abren y se van al campo. Y eso pasa por eso, uno se agarrota, quiere sobrevirar, no le dejas a la moto que baje, se endereza y se va. O sea, la fuerza centrífuga te saca para afuera. Así que bueno, la postura para lograr esto es así. Los pies se ponen en punta y adentro, bien pegados adentro. Cuando nosotros abrimos la pierna, se pivotea así. Ahora, ¿dónde nos tenemos que sentar? Hay que sentarse de tres cuartos para atrás, sacar la mitad de la cola del asiento, nada más. La pierna fundamental, que esté bien apoyada en el tanque. Porque nosotros en la moto la llevamos con esa pierna. Ustedes van a ver que están girando y la pierna esta la van a ver así. Van a ver que está su compañero girando y la pierna esta va a estar así. ¿Y qué pasa cuando la pierna está así? Si yo no me agarro el manillar, me caigo. Cuando yo estoy prendido de ahí y estoy ahí, yo me puedo soltar, que no pasa nada. Lo otro que es fundamental es que la mirada tiene que ir hacia nosotros, hacia donde nosotros queremos ir. Así que bueno, lo importante hoy es aprender a hacer la técnica. Y para hacer la técnica no hace falta empezar a tocar rodillas. Una vez que veamos que la técnica ya la fueron encontrando, que la mirada está para adentro, que abren las dos piernas, que se pueden conectar de acá, que este brazo lo mantienen estirado. Y sobre todo que mantienen la velocidad constante y lo van acelerando, desacelerando, desacelerando. Le vamos a ir diciendo, bueno, más abajo, más abajo, más abajo, hasta que toquen. Así que no se apuren a tocar el piso, porque se van a caer. Nosotros cuando veamos que ya están en condiciones de tocar, lo vamos a ir diciendo y lo vamos a ir llevando. Porque si ustedes se van al límite de querer tocar el piso, les va a pasar eso. La postura esta, y esto lo mostramos de vuelta, la postura esta se va a transformar en esto. A ustedes les parece que esto no lo van a hacer y que es increíble, pero va a pasar. Así que bueno, lo que vamos a hacer es acomodar primero la parte de arriba y después la parte de abajo. Ahora con los pies así en el piso como estás, esta mano se agarra de la mitad para afuera y floja porque esta es la que tiene que pivotear. Esta es la que hace, ¿sí? Agarra de la mitad para afuera. Este brazo, manténlo estirado y vos aflojá el cuerpo que yo te lo llevo. Aflojaste ahí. Ahí y ahí. ¿Ves que se mantiene estirado? ¿Ven que el hombre este va a buscar la mano? Bueno, eso pasa porque uno tiene rotado el cuerpo. Y ven que la cabeza se pone al lado de la moto. Todo este peso está ayudando a tener que inclinar menos la moto. Esto es lo más importante de todo. Entonces volvemos para arriba. Ese brazo se mantiene estirado. Y bueno, ¿ves? Acá te estás agarrando con esta mano que es lo que deseamos hoy. ¿Ves que se quedó trabado ahí arriba? Bueno. El hombro. Claro. Este brazo relajalo. Y el hombro abajo. Este brazo tiene que estar colgando. Ahí. Este brazo tiene que estar ahí colgando. ¿Sí? Bien relajado. Vos soltás la mano cuando estás girando no tiene que pasar nada. Porque ese brazo tiene que estar posado. Nada más. Y lo importante es la cabeza ahí. ¿Sí? Pero esto no es que los hombros están ahí y la cabeza está ahí. Sino que la cabeza está derecho, los hombros. Pero los hombros giran. Junto con la cabeza. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Poné los pies en punta. Bien adentro de los pies. Ahí. Pegados adentro. Sentate atrás de todo. Sacá la mitad de la cola. Perfecto. Abrí las dos piernas al máximo. E inclinate bien para allá. Soltá los brazos. Soltálos. Ahí está. Bueno. Ves que vos estás colgado de la rodilla. Bien. Ahora viste cómo se relajó cuando aflojó los brazos. Porque estaba agarrado con los brazos. Yo le digo soltar los brazos y sientes que se van a cagar. Vamos a empezar la acción. Tranquilos, aquí. Mira, vejo, lo agradezco que estamos a bajar. Bueno. Tranqui, así lo que te acordás y lo vamos viendo. Adelante y en el medio, que es lo que les decía, que se van para adelante. Para el medio y en el anterior. Vos sentate atrás. O sea, donde empieza el asiento de atrás. Y abrí bien las piernas. Porque si te inclinás y estás con la inclinación suficiente para tocar y la pierna no está donde tiene que estar, no vas a tocar. Nunca. No te estoy acordando que estoy dejando. No te quedas más atrás. No vas a tocarlo. Acordarlo. Tenés que sacar la cola más afuera. Más afuera. Te abre y se va. Pero no es una cuestión mágica. Es la cabeza está acá. O sea, la gravedad es tocarse en la torsión para este lado por el peso de la cabeza. Vos si se lo sacás, la vencen las fuerzas centrífugas. Entonces, no queda otra que la moto se quiera ingresar. Y cuando se endereza, se endereza. Estoy atrapando la pierna del taxi. Apretala un poquito para que te deje aflojarte. Y en el momento en que te deje aflojarte, basta. Y esto es cada movimiento que hace sus ruedas distribuidas. Porque vos lo hacés así, le cambias el peso a la moto y la moto se va para adentro. Cuando se va para adentro, te obliga a acelerar o soltar y empezás a hacer esto, ¿viste? Todo es, si yo te digo, bajar la cola no es esto, es despacio. Yo digo, mirá para acá, no es esto, es esto. ¿Voy un día atrás o no? No, no, te estaba acomodando probablemente día. Tenés que sostener un poquito más para aflojarte. Y al quedarte quieta arriba de la moto, no hay correcciones, no hay fruto. En ese momento, apretá la rodilla en tanque y aflojá el hombro. Ya te da otra huequita apretando en tanque. Y lo otro que pasa es que ibas mirando para adelante. Entonces, en vez de tener la postura rotada y para abajo, con este brazo estirado, vos al mirar para adelante te pasa esto. Y estás así. Entonces te achicharrás arriba de la moto. Vos lo que tenés que buscar es... Muy diferente a la mía. Sí, sí, aparte esta postura al principio es antinatural. Una vez que se va creando el hábito, ya se hace natural. Y cada vez que giras en una estira, vas a girar haciendo así. Y ya no vas a girar más así. Pero lo importante es mirar adentro con el cuerpo. Entonces haces así y llevas la moto. Hacés así y llevas la moto. No es esto. No, es así y así. ¿Sí? No, es así. 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 Gracias por ver el video